Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Porque en nuestro país hemos tolerado la acción de diversos personajes que algunos consideran que han sido grandes héroes, pero en realidad han sido grandes traidores. Hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a esos personajes, los más míseros, directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y el mejor modo de hacerlo es entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Los pancatalanistas que dirigen la Generalitat Valenciana vuelven a la carga con la batalla lingüística. El conseller de Educación, Vicent Marzá, de Compromís, se vio obligado el año pasado a aplazar la implantación de la ley de plurilingüismo en los institutos a causa de la pandemia. Ya a principios del año pasado se produjeron protestas y manifestaciones contra este modelo que ya se aplica en infantil y en primaria y que incrementa las horas lectivas en valenciano. Pero ahora, un curso más tarde, vuelve a intentarlo. La Confederación de Padres de Alumnos ha escrito al presidente Chimo Puig para pedir que se posponga de nuevo su aplicación ya que la pandemia sigue impidiendo la normal celebración de reuniones. Pero desde el gobierno no quieren más retrasos. Dicen que hace un año el cierre de los colegios impidió los debates, pero que ahora esa circunstancia ya no se da. Y desde el Partido Popular acusan a la Generalitat de tratar de imponer su proyecto sin garantizar el respeto a la opinión de los alumnos y las familias. Hace solo unos días, la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana y síndica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Isabel Bonich, en una visita a Alba Tera, dijo que es un atropello imponer asignaturas troncales en valenciano y puso al servicio de los padres que quieran recurrir los servicios jurídicos del PP valenciano. Nosotros, como no atienden, ponemos a disposición de todas las ampas de los padres y de las madres que quieran recurrir porque no ha habido participación, porque se les ha engañado, porque el señor Puig y el señor Barça dijeron que no se exigiría para que interpongan un recurso ante la Consellería y si es desestimado acudir al Tribunal Superior de Justicia como hicimos, insisto, la Diputación Provincial de Alicante en la legislatura pasada y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana como hizo con la ley de chantaje, que llamamos de chantaje lingüístico, que fue frenada en los tribunales y queremos que los padres decidan, los padres decidan si quieren que sus hijos estudien en líneas en valenciano o en líneas en castellano. Isabel Bonich, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, usted ha calificado de atropello este intento de colocar asignaturas troncales en valenciano. Cuéntenos por qué. Bueno, pues es un atropello porque el gobierno del señor Puig, y no me vale esto de decir que esto es una cuestión de marsá, que es de compromiso de los nacionalistas, esto es una hoja de ruta y un proyecto de transformación social y de utilización de la lengua para hacer país, como ya decían los nacionalistas catalanes y se lleva en la comunidad, pues acumula 40 sentencias condenatorias al gobierno del señor Puig estableciendo que su política lingüística vulnera la constitución, las leyes educativas, el estatuto de autonomía de la comunidad y el derecho en definitiva de los padres a elegir la lengua en la que tienen que educar a sus hijos. Y dijimos que es un atropello porque sin consultarlo con nadie, mintiendo, porque el conseller desde la Consellería de Educación se dijo a los padres, sobre todo en las zonas castellanoparlantes, hay aproximadamente 134 municipios en la comunidad valenciana que son zonas y comarcas castellanoparlantes donde está la posibilidad de estudiar en castellano y en valenciano. Pues se les dijo que ni en el curso pasado, ni en este curso, ni en el que viene, se iba a aplicar su proyecto lingüístico, la ley lingüística valenciana, que intentamos recurrir pero que el gobierno de Sánchez anuló todo lo que había hecho el gobierno de Rajoy, pues va a extender al menos el 25% de las asignaturas troncales ya no en primaria o en infantil sino ya en secundaria, bachillerato y en formación profesional y especialmente en zonas castellanoparlantes donde los niños, los alumnos han sido escolarizados en castellano y que ahora al pasar a bachillerato secundario o formación profesional verán como asignaturas tan importantes como pueden ser matemáticas, como pueden ser ciencias naturales o ciencias sociales las van a dar en valenciano cuando no hay ni profesorado preparado para dar esas clases allí ni los alumnos están habituados porque es una zona castellanoparlante. Estos son alumnos que luego se tienen que examinar en las pruebas de acceso a la universidad y que obviamente están en desventaja y esto se ha hecho en una situación de pandemia sin contar porque no se pueden reunir los padres, las asociaciones de padres, las AMPAs que elevan esa propuesta y por eso nosotros formulamos esa denuncia y pusimos a disposición que ya estamos presentando recursos ante la consellería y si los deniegan pues iremos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Bueno, en este sentido, doña Isabel, existen ya más de 40 sentencias condenatorias contra la política lingüística de la Generalitat. ¿No debería ser eso suficiente para que el señor Chimo Puig se dé cuenta de que lo que está haciendo va en contra de la Constitución, del Estatuto y de la libertad de los ciudadanos? Pero así debería ser, cualquier gobernante debería catar las sentencias y cumplirlas. Las sentencias no se discuten, sobre todo cuando son firmes. Cuando son firmes te podrán gustar más o menos, pero hay que ejecutarlas, cumplirlas y aplicarlas. Pero mira, aquí en la Comunidad Valenciana el señor Puig, que parece tan adalid y critica tanto a la señora Ayuso y a todo el mundo, pues se está comportando como el señor Torra, o como los nacionalistas, ignora estas sentencias y, de hecho, hay una importante que fue en abril del 2018 donde se indicaba que había municipios de la Comunidad Valenciana donde no había posibilidad de estudiar en castellano. Y eso es un atropello que el señor Puig está sistemáticamente desoyendo. De hecho, nosotros nos presentamos incluso la alternativa de interponer una querella contra el conseller Marsau o el propio gobierno de la Generalitat por incumplir sistemáticamente estas sentencias. Incluso la señora Oltra llegó a decir en un consejo, es portavoz del gobierno valenciano, en una rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de la Generalitat Valenciana, que si los magistrados querían hacer política, se metiesen en las listas, formasen parte de candidaturas sobre partidos políticos y se presentasen en un ataque directo al más puro estilo del señor Pablo Iglesias al Poder Judicial. Y puede que haya más sentencias, porque usted misma ha puesto a disposición de los ciudadanos que deseen recurrir a los servicios jurídicos del PP valenciano por si desean, efectivamente, protestar ante la justicia por este recorte de sus libertades como padres. Efectivamente, esas 40 sentencias son tanto de padres que servimos y asociaciones de padres y madres y padres individuales, como de diputados del Partido Popular, en calidad de padres afectados, la legislatura pasada en materia educativa, pero también los decretos que regulaban el uso administrativo del valenciano en la administración, que imponían la obligación de utilizar el valenciano incluso en las relaciones privadas, ojo, como en Cataluña, ¿se acuerdan ustedes de aquella oficina lingüística para obligar a todos los comercios a rotular en catalán? Pues aquí se hacía lo mismo en valenciano. No se imponían sanciones, pero sí se creaba un registro de buenas prácticas y no buenas prácticas. Todo eso ha sido anulado gracias a la actividad del Partido Popular. Y efectivamente, estamos ya recurriendo muchos de esos proyectos, estamos a la espera, porque los consejos escolares elevan una propuesta y aprueban los proyectos lingüísticos la Consellería de Educación. Cuando tengamos esa resolución, interpondremos recurso ante la propia consellería y, como nos tememos que nos lo denegarán, interpondremos recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Habrá una avalancha, especialmente en las zonas castellano-parlantes, donde la gente no se niega a aprender valenciano. Quieren que sus hijos... El valenciano es una riqueza. Los padres lo que están pidiendo es libertad a la hora de elegir. Igual que hay zonas donde quieren los padres escolarizar en valenciano, perfecto, y zonas donde quieren escolarizarlos en castellano. Nosotros abogamos por la libertad que ha sido una seña de identidad de esta comunidad a lo largo de su historia y en materia educativa, salvo cuando ha llegado el señor Puig. Pero yo hago responsable no a los nacionalistas, a la señora Oltra y al señor Marsá, sino aquí hay un único responsable, que es el señor Puig, que avala, consiente, permite y tolera todos estos atropellos a los derechos y a la libertad de los padres. Bueno, usted misma lo ha dicho, no solamente en la educación, también en la administración. La nueva ley de función pública impone la utilización del valenciano a los funcionarios. Al final pasará como en Baleares, que un médico obtenía plaza pública, no porque supiera curar, sino porque hablaba en catalán. Efectivamente, el pasado 25 de marzo, hace apenas no llega un mes, se aprobó en las Cortes Valencianas la ley de la función pública valenciana, que por primera vez en la historia del autogobierno valenciano, se incluye el valenciano no como mérito, sino como requisito. Es decir, si no tienes un certificado de calificación o de aptitud del valenciano, no puedes acceder a ninguna de las plazas, no solamente de la administración pública de la Generalitat Valenciana, sino de sus consorcios, de sus empresas públicas, organismos autónomos y de los ayuntamientos. Con lo cual, hay una clara, o por lo menos posibilidad o previsibilidad de inconstitucionalidad. Y, por cierto, se aplica a todas las categorías. Lo digo porque la señora Gabriela Bravo, la consellera de Justicia, que además es fiscal, decía que no podíamos alarmar el Partido Popular, que esto no se iba a aplicar a la sanidad, miente, miente. Y además con conocimiento, porque ella es fiscal y conoce perfectamente la legislación. El artículo 3, en su último apartado de la ley, lo especifica y exige que el ámbito de aplicación de esta ley incluya también a todo el personal estatutario, funcionario y laboral de la sanidad pública valenciana. Por lo tanto, no vamos en estos momentos de grave pandemia y crisis sanitaria, pues la gente no se va a elegir. No se va a elegir los profesionales sanitarios por sus aptitudes y capacidades, sino por si saben o no valenciano. En una zona que ustedes conocen muy bien, como es la Comunidad Valenciana, donde, por ejemplo, en Torrevieja hay 168 nacionalidades, o en la zona de Benidori, casi es importante saber castellano, es importante saber valenciano, pero también en inglés, por la cantidad de extranjeros que viven, tienen su segunda residencia, aquí en la Comunidad Valenciana y que hablan varios idiomas, entre ellos mayoritariamente mucho ruso, alemán e inglés. Podemos concluir, por tanto, que Chimo Puig está tratando de imponer el mismo modelo que impuso Jordi Pujol en Cataluña, ¿no? Exactamente el mismo. Es decir, Chimo, de hecho, lo esconde, pero últimamente de forma abierta. De hecho, él se fue a ver al presidente catalán y hablaba de su commonwealth, después reculó un poco porque las críticas que le llovieron fueron importantes, pero es el mismo modelo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares para formar esa commonwealth, que es la nueva fórmula que utiliza el señor Puig para hablar de espaísos catalanes, que es el gran anhelo de la izquierda valenciana, que han preferido, como nosotros decimos, prefieren ser catalanes de segunda a valencianos de primera y eso es muy triste. Isabel Bonich, presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, un placer, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Rat, ¿qué opinión le merece? Pues esta película la hemos visto ya. Sí, ¿verdad? Ya la hemos visto, sí. Es la misma, está repetiendo de lo mismo. La Comunidad Valenciana, la cabeza de Isabel Bonich, pues está siguiendo el mismo camino, los mismos pasos, el que han seguido en Cataluña y eso es lo que quiere. Aparte, Chibubus nunca ha escondido de su atención y de su atención del separatismo, de tener una comunidad separada, es siguiendo los caminos de Cataluña. El idioma de una comunidad y de una nación es muy, muy importante. Si una persona ha estudiado un poquito de sociología, sabe de que una comunidad o un pueblo se construye sobre cinco pilares importantes. Tierra, religión, ahora no se toma tan en serio la religión, historia, pueblo y idioma. En la Comunidad Valenciana están construyendo historia, están su historia propia, tienen un pueblo que le están manipulando todo este pueblo y aparte tierra también, tienen una comunidad y ahora van con el idioma. Y eso es el objetivo principal de la Comunidad Valenciana. Y ese es el primer paso. Pero ¿qué es lo que está pasando? El gobierno ahí está callado y como no pasa nada. Lo mismo que pasó en Cataluña. Hasta que pasa y hasta que lamentamos lo que hemos tomado medidas anteriores. Eso es, hay que tomar medidas ahora. Ahora mismo hay que tomar medidas urgentes. Don Fernando, ¿usted conoce bien en la Comunidad Valenciana? Totalmente, además la quiero muchísimo y tengo intereses allí. Además hay muy buena gente. Pero lo primero que hay que decir es que el derecho a la educación de los hijos es un derecho privado que viene recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y en la propia Constitución. Con lo cual no se puede ir contra ese derecho. Lo de la ley de la función pública es otra aberración más que se está estableciendo en Cataluña. Pero yo, perdón, en Cataluña, en Valencia. Evidentemente en Cataluña tienen otra serie de problemas también, o tenemos otra serie de problemas también muy graves. Pero yo quiero recordar en concreto qué es lo que está pasando en Valencia. O sea, qué están llamando valenciano. O sea, qué es lo que están llamando valenciano y qué es lo que quieren aprobar como el valenciano. Lo primero que hay que decir es que desde el siglo XI existen las jarchas valencianas. Que en el siglo XV existía ya la primera novela que era Tirán lo Blanc, que sale reflejada en el Quijote. Y que el derecho consetudinario que existe, uno de los más antiguos es el Tribunal de Aguas del Reino de Valencia. De ahí viene parte general de nuestro derecho común. Y el catalán, la primera manifestación del derecho del catalán ya es en el siglo XV, o sea, 200 años más tarde que el valenciano. O sea, que las diferencias son abismales. Y en el siglo XIX es cuando se expande, repito, en el siglo XIX, cuando se expande lingüísticamente hablando el catalán y se reorganiza el barrio gótico de Barcelona, que es una invención. Y yo soy catalán y he nacido en Barcelona, por eso lo sé. Es una auténtica invención y una aberración por las antiguas construcciones. Ahí está la historia, así es que hay que hablar de la historia. Luego, entonces, el valenciano real no tiene nada que ver con el catalán. Son 200 años más antiguo el valenciano que el catalán. Con lo cual, con esto quiero decir qué es lo que están intentando aprobar. Un valenciano catalán, que es catalán, con una base del catalán que nunca ha tenido. Hay que oponerse frontalmente a esto. El reino de Valencia tiene mucha más historia que los condados de... Bueno, como condado, ¿no? Lógicamente, pero como Cataluña, como dicen ellos, una nació, ¿no? Pues la nación catalana. La nación catalana no tiene historia y la comunidad valenciana tiene su propia lengua, su cuerpo iuris y sus manifestaciones, además, lógicamente, sus manifestaciones culturales, que las cuales todos asistimos y nos encantan, y sus manifestaciones también en los libros y en las novelas, ¿no? Prueba de ello, esas mismas jarchas valencianas del siglo XI. Del siglo XI al siglo XV son muchos años de diferencia. Es curioso que con la historia propia que tiene Valencia, el reino de Valencia, que estén aceptando esa colonización pancatalanista. Es que lo mismo está ocurriendo en las Islas Baleares. En las Islas Baleares no hablan del mallorquín, del menorquín o del ibicenco, hablan del catalán propio de las Islas Baleares. O sea, el catalán. Eso lo pone el propio Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Es tremendo. Es una aberración porque, además, Baleares también tiene su cuerpo jurídico independiente, que también es el derecho constitucional y español. Pues se están dejando dominar por la colonización de otra comunidad autónoma diferente. Totalmente, es una aberración. A mí me parece curioso que mencionéis tanto a Baleares como a la comunidad valenciana, porque son dos comunidades donde no existe un partido hegemónico nacionalista, y, sin embargo, el que está ejerciendo ese papel de marca blanca del nacionalismo es el Partido Socialista. Entonces, la estrategia del Partido Socialista, donde no hay un PDK, donde no hay una Esquerra Republicana, o donde no hay un PNV, donde no hay un PNV, existe Compromís. Pero fíjate que en ambas comunidades el Partido Socialista gobierna, con Podemos, y en el caso de Cataluña con Compromís, y en el caso de Baleares con MES. Sí, sí, por supuesto, pero el Partido Socialista ha abanderado esa estrategia para que Compromís no crezca, para que los partidos nacionalistas de dichas comunidades no crezcan, porque ellos ya son suficientemente nacionalistas, y lo estamos viendo en la política que hace. Hace lo mismo que Pedro Sánchez en el conjunto nacional, o sea, pacta con los más radicales y les hace concesiones. Concesiones que, además, son muy preocupantes. Preocupantes, a ver, yo, si tengo que decir la verdad, aprender idiomas es positivo, y creo que es muy bueno y edificante para la educación de cualquier persona. Pero ellos están comprando un mensaje muy difícil de vender. Por ejemplo, el expulsar a los profesores en Valencia por no tener un C1 de valenciano es grave, porque estamos hablando ya de una situación que empieza la administración a meterse, yo, donde considero, donde no deberían entrar, porque con un nivel C1 de valenciano, el exigirlo, al final lo que tenemos que exigir son buenos profesionales. Esto ha ocurrido mucho, tanto en Cataluña como en el País Vasco, cuando ya no valoramos la calidad del profesional, sino que valoramos única y exclusivamente la capacidad de trabajar a favor de la inmersión lingüística que estás intentando provocar desde la administración. A mí, este tipo de políticas, he de reconocer, están calando mucho en determinadas comunidades, y hay una labor brutal por parte de la sociedad civil para frenarlas. A mí me viene a la mente en Cataluña la asamblea por la escuela bilingüe, y me viene a la mente muchos colectivos que intentan frenar algo que está siendo, además, apoyado por el gobierno de España. No quiero entrar en el debate de la ley SELA, pero es que lo tenemos reciente, y donde, además, han aceptado enmiendas para poder facilitarle la vida jurídica y poder dificultársela a la sociedad civil que está peleando día a día en los juzgados para poder dar esa libertad de lengua que tienen que tener los chavales en las escuelas. Es un tema preocupante porque la estrategia nacionalista pasa por ahí. La inmersión lingüística es clave para ellos. La perversión del lenguaje, la inmersión lingüística, el desprestigio de las instituciones, todo eso forma parte de la estrategia nacionalista, la estrategia populista, y que ahora mismo lo estamos viendo llegar a Baleares y a la comunidad valenciana, cosas que llevamos ya mucho tiempo viendo en Cataluña y País Vasco. Aprender idiomas es muy importante. Yo soy filólogo y estoy a favor de que uno tiene que aprender varios idiomas. Lo más idiomas, mejor. Yo hablo seis idiomas y he salido de mi país hablando tres idiomas. Y he aprendido aquí el español mal, pero bueno, hablo español bien, ¿me entienden? Por lo menos, por lo menos. Pero está muy bien. Y aparte a mí lo que más me fastidia cuando voy a Cataluña y dicen nosotros somos bilengua. Vale, pues perfectamente, bilengua que sabes catalán y sabes español. Pero el idioma oficial del país, de la patria, de la nación, es el español. Y hay que defender la lengua de la nación, la lengua de la patria. Y eso es lo más importante, no imponer la segunda lengua de una comunidad encima de la lengua de la nación. Así es y así debería ser. El idioma, sin lugar a dudas, es toda una riqueza. Igual que el conocimiento, en este sentido, tenemos que hacerles un anuncio. A partir del 18 de abril, aquí en Distrito Televisión, todos los domingos, a las 11 de la mañana, podrán ustedes ver una serie de programas monográficos dedicados al mundo de la religión. Serán cinco programas acerca del mundo del judaísmo y otros cinco del cristianismo. Estarán dirigidos y presentados por el doctor en filología árabe y experto en religiones, Raad Salab Naaman. Raad, cuéntenos en qué consisten estos programas que podremos ver. Los domingos a partir del día 18 en Distrito. Pues la verdad que son programas, antes de todo, muchas gracias Javier, buen amigo, por presentarme y por hablar de mis programas. Y también gracias a esta cadena por transmitir a estos programas también. La verdad que los programas estos son muy interesantes porque los primeros cinco programas que hablan del judaísmo dan muchas respuestas a muchas dudas sobre el judaísmo. Sí, por ejemplo, mucha gente tiene dudas acerca de lo que es un judío, lo que es el sionismo, lo que es un hebreo. ¿Cuáles son las diferencias entre ese tipo de cosas? Claro, eso es el primer programa, por ejemplo, voy a tratar el tema de quién son los hebreos y quién son los israelitas. Y esto es muy importante porque la gente no sabe diferenciar entre un hebreo, israelita, judío y sionista, porque mezclan también el sionismo. También hay muchísima gente, cristianos también, dicen o acusan el judaísmo como es el anticristo, como no creen en Jesús como el cristo o también, como hemos sabido ahora de la Semana Santa, acusan a los judíos de juzgar y crucificar Jesús. En realidad, no son los judíos que mataron, no es la religión judía quien mató a Jesucristo, sino sectas, los saduceos y los fariseos. Y Jesús mismo dijo, estos son hipócritas, según el libro de Mateo, el capítulo 23. Supongo que más allá de cuestiones estrictamente religiosas, tendrá usted también, profesor, ocasión de explicar en qué consiste el famoso conflicto árabe-israelí. Claro, y ahí también existe el segundo programa, quién son los sionistas, porque también muchísima gente relaciona la masonería, el sionismo con la religión judía y no tiene nada que ver con ello. Es verdad, el sionismo fue fundado por masones y tiene relación con la masonería, pero la religión judía no tiene nada que ver con ello. Aparte, Jesucristo nació, vivió y se crió como judío. Y dijo en Mateo 5, 17, no vengo a abolir la ley de los profetas, vengo a cumplir. Por lo tanto, nosotros seguimos a Jesús y Jesús era judío. Y la base del cristianismo es el judaísmo. Hay cinco programas dedicados al judaísmo y otros cinco al cristianismo, en el que también hay muchas dudas en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay mucha gente que no conoce la diferencia entre católicos y ortodoxos. Claro, pues estos también van los cinco programas y es muy importante también, muchísima gente que dice que somos cristianos, pero la verdad tienen poca información sobre el cristianismo. En el primer programa voy a explicar por qué vino Jesús a la tierra, por qué sacrificó su vida por todos nosotros. El segundo programa voy a hablar de los primeros cristianos, las iglesias orientales. Son seis ritos que nadie sabe quién son. Los exirios caldeos, que yo soy caldeo, los armenios, los melquitas, los coptos, todos estos quién son. Y luego, en el tercer programa, hablo de la iglesia católica, como empezó, la iglesia ortodoxa y los protestantes y la diferencia entre ellos. Y tendrá ocasión, profesor, de explicarnos también de dónde parte la persecución y el genocidio de los cristianos en el mundo. Y eso es también muy importante, en un programa también, se explico, desde el principio, desde Jesús y los apóstoles de Jesús, empezó la persecución cristiana hasta nuestros días. Y nadie también, a mí me, desde que he llegado aquí a España hasta hoy día, y yo he sido perseguido, mi familia, mi pueblo cristiano en Irak, han matado varias personas de mi familia, nadie se atreve a decir quién está persiguiendo a los cristianos. Por este programa lo digo yo claramente y directamente, son los musulmanes. El Islam está persiguiendo a los cristianos en el oriente. Y hablo de esta persecución y doy muchos ejemplos de ello, y además también hablo algo de mi experiencia personal como perseguido cristiano. Seguro que será interesantísimo. Como ya lo saben, a partir del 18 de abril, en esta cadena, en Distrito de Televisión, todos los domingos a las 11 de la mañana, estos programas documentales, realizados por el profesor Raad Salán Naaman, acerca del cristianismo y el judaísmo. Seguro que es un éxito. Muchísimas gracias por arrojarnos tanta luz acerca de estos temas. Espero que sí. Muchas gracias, Javier. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para plantearles un nuevo tema. ¿Es ilícito que un gobierno como el de la Generalitat de Cataluña utilice la televisión pública, TV3, que la pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, no solo como herramienta de adoctrinamiento, sino también como arma arrojadiza y para insultar a los políticos que piensan de manera diferente? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en un programa teóricamente de humor de TV3, han hecho burla, escarnio e insulto contra Isabel Díaz Ayuso? ¿Por qué motivo? ¿Quizá porque muchos hosteleros de Cataluña están pidiendo Ayuso, ven aquí, porque prefiere la política que la presidenta madrileña está aplicando aquí en vez de la que aplican sus dirigentes separatistas? Ahora se lo contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Colacel Antiox. Do ceste de los animales. Colacel Ant consiguen. Tu gran aliado, sea una cosa másupa chodil pregunta que utiliza todo el malo del template Cosas al igualar cada población del ácido. Cueto con tu cycling. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón y Pino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web para farmaciabundonatural.es. A los dirigentes separatistas de Cataluña no parece haberles gustado mucho que los comerciantes de su comunidad reclamen políticas como las que Isabel Díaz Ayuso aplica en Madrid y que han permitido no paralizar la actividad económica de las tiendas y la hostelería. Ante las decisiones contrarias de sus gobernantes, reclamaban que Ayuso dirigiera Cataluña. Por eso no han dudado en utilizar TV3, la televisión pública catalana que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos como herramienta de propaganda para atacar a la presidenta madrileña. El programa Polonia ha emitido un sketch supuestamente humorístico en el que una actriz haciendo de Ayuso aparece desinhibida y como borracha en una fiesta ilegal haciendo aspavientos y que al ser multada por un policía reacciona con actitudes de muy mal gusto. El gag, se lo podemos decir, es grosero, machista y sectario. Pero no es la primera vez que la televisión pública catalana es utilizada como herramienta de propaganda y de insulto. Hace unas semanas, la periodista Carmele Marchante, en esa misma cadena, llamaba loca frenopática a Isabel Díaz Ayuso y decía que la presidenta de Madrid está ida y colgada. No me recuerdo cuántas veces ha cambiado la loca frenopática, porque yo a la Díaz Ayuso le digo la loca frenopática. Bueno, a una otra gente le digo la ida, porque es Isabel Díaz Ayuso, ida, 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 ida. O sea, que está penjada, penjada o está. Por cierto, que hablando de manipulación en televisiones públicas, el miembro de la candidatura del PP de Madrid, Toni Cantó, acudió ayer al programa matinal de Televisión Española y ahí aprovechó para denunciar esa utilización política y reclamó más pluralidad. Los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral. No es TV3, no es ETV, desde luego, pero ya no es un espacio neutral. Cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de su audiencia. Déjame que acabe, por favor. Cuando Televisión Española saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española dice que Ayuso plantó a Sánchez y es mentira y tiene que rectificar, está echando a una parte de su audiencia. Y esto es esencial porque Radio Televisión Española es necesaria. Yo creo que es necesaria una televisión pública que sea neutral, porque si no, este ente que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año, habrá mucha gente que empezará a cuestionarse si realmente eso no es necesario. Y acabo, porque 1.127 millones de euros es mucho dinero. ¿Saben lo que se gasta el gobierno español en políticas de conciliación? Por ejemplo, 200 millones de euros. Luego yo espero, yo espero por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merecen. Coni Cantó, denunciando la manipulación en Radio Televisión Española y TV3, la televisión pública catalana, que pagamos todos con nuestros impuestos, utilizada para insultar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué les parece? Bueno, yo referente a Carmele Marchante, pues, decirle que habló la tacones. Carmele, habló la tacones. O sea, tú precisamente tendrías que estar la más calladita de todas, ¿eh? Y te lo dice un catalán, o sea, que fíjate lo que te digo, ¿no? Referente a la TV3 es que es canalla y miserable todo lo que hace. Es que ya desde fomentar el separatismo, fomentar el separatismo, además constantemente, o sea, desde el punto de vista más radical, apoyando a los CDR, que es que ya podríamos entrar en múltiples delitos. Pero, en el fondo, lo que estamos viendo aquí son modelos que los cuales tendrían que estar desterrados directamente de nuestra sociedad, porque lo único que están creando es división, es enfrentamiento y es una caída económica bestial de Cataluña. O sea, lo que Cataluña tendría que hacer era, pues, lo que Madrid ha hecho, pues, donaciones, sucesiones, patrimonio, el IRPF, subvencionarlo en la medida de lo posible y no tenerlo en torno a un 21, un 48%, por ejemplo, en los impuestos, apoyar a sus empresas, ¿no? Que, bueno, pues, ahí tenemos diversas confederaciones de empresarios catalanes, de las cuales una, pues, el señor Josep Bou, pues, las conoce muy bien, pero el señor Sánchez Llebre está convencido de que todas las empresas que tienen que haber en Cataluña tienen que ser catalanistas e independentistas y no queremos eso nosotros. Entonces, claro, que nos dejen libertad para estar, para vivir y para crear trabajo. Y otra de las cuestiones fundamentales ahí es la convivencia. ¿Por qué? Porque la convivencia se ha deteriorado, pero se ha deteriorado ya desde el mismo seno de las familias. Ya no hablo de los CDR y de las barbaridades que estamos también observando aquí en Madrid, porque cuando hay gente de la izquierda o gente independentista siempre acaba todo en violencia, en violencia y más violencia, pero no ahora, desde hace muchos años, y se les está consintiendo demasiado. Lo que pasa en TV3 con la señora Carmele Marchantes Arias Latacones, para mí, hablo Latacones, es algo de vergüenza. Estamos, pues, como muy bien dice Toni Cantó, pues, perdiendo dinero con la televisión española, pero es que estamos perdiendo desde el pacto del Majestic, que muchas veces lo hemos tratado en esta mesa, estamos dilapidando constantemente dinero a favor de intereses bastardos que van contra la unidad nacional. La verdad es que lo que hemos visto en TV3 no es nada diferente, quizás de peor calidad, de lo que se ve todos los días en el intermedio, hacia la figura de Isabel Díaz Ayuso, solo que con la diferencia y ese matiz importante que estábamos tratando, de que es un medio público. Y eso es un debate importantísimo. El intermedio es un programa de una cadena privada, que ellos sabrán por qué lo hacen, pero están en su derecho a tener su línea editorial. Un medio público no puede caer en esa vajeza. Efectivamente, y a mí me parece que es un debate importante, y me parece que además Toni Cantó, al abrirlo en Radio Televisión Española, lo abre donde tenemos que ahora abrirlo a todos los españoles, porque es verdad que TV3 es un problema que tenemos arrastrando desde hace tiempo, está pasando también ahora en la comunidad valenciana, lleva mucho tiempo pasando en ETV, en el País Vasco, pero son medios públicos pagados por todos que se están posicionando claramente hacia un color político y para nada hay pluralidad y neutralidad en dichos medios. A mí lo que ya me llama sobre todo la atención de lo de TV3, es esto que decía Einstein, de la estupidez humana es infinita, porque estos señores no se dan cuenta que haciendo esto, lo que están haciendo es darle votos a Isabel Díaz Ayuso, si quieren restarle votos o perjudicar a su campaña electoral, que TV3, que es una televisión que todos sabemos que es separatista, nacionalista, que no existe la pluralidad, venga a meterse con Isabel Díaz Ayuso, lo único que le hace es crecer en una estimación de votos. Es hacerla crecer, sobre todo eso después de que hayamos visto a los esteleros catalanes salir en manifestación diciendo Ayuso ven aquí, eso tiene que haber molestado muchísimo a los dirigentes separatistas de Cataluña, ¿cómo que reclaman que la presidenta madrileña gobierna mejor que nosotros? Claro, y esos son los grandes, además, influencers, yo siempre he tenido la teoría de que, porque en muchos sitios, o sea, cuando trabajas en un cargo público, pues vas a ver a clubes deportivos, a asociaciones de padres, a directores de colegios, ellos no se meten en política por muy bien que les caigas, no se lo van a decir a los padres de los niños que van allí, vote a este señor, pero los camareros de los bares hablan con todo el mundo y dan su opinión, y son los grandes influencers que existen en la sociedad española, y la política realizada en Madrid, que básicamente yo intento explicar, es que el hecho de tener los bares abiertos o cerrados no estaba justificado con los datos de contagios, cuando veíamos cuatro meses de bares cerrados en Cataluña y los contagios seguían subiendo, pues sinceramente a muchos hosteleros dijo, oye, pues igual tiene razón, y esa política conjunta que PP y Ciudadanos han hecho en Madrid durante los meses de pandemia, ha hecho despertar a algunos catalanes que han visto la ineptitud de unos gobernantes que llevan escondido detrás de la estelada durante muchos años, esa ineptitud de incapacidad de gobernar y han puesto la estelada como excusa, pero ahora que han dicho, mira, cuando hay que comer, cuando hay que sacar la economía adelante, dicen, mira, la estelada ya no me vale, necesito a alguien que sepa gestionar, y los separatistas han demostrado durante años que están viviendo de la nada, están viviendo de un discurso separatista falso, de una mentira sobre el derecho a decidir, y de una soberanía que no existe, con el señor Puigdemont ahí en Waterloo, haciendo discursos absurdos y presidiendo un consejo de la república que solo se lo cree él. Esa es mi opinión. A mí no me extraña el DTV3, de lo que sacan sobre Ayuso, es verdad que es una televisión pública catalana que pagamos todos, y desde hace mucho tiempo se ha mostrado y está mostrando también que es la plataforma, la portavoz del radicalismo y del fanatismo catalán, de los separatistas catalanes. Lo que tienen que hacer como periodistas, yo solamente digo a esta televisión, pero solamente como periodistas, que dejar de hacer el tonto y hacer y burlarse de Ayuso como una política en Madrid, y denunciar la situación económica en Cataluña, hablar del paro, hablar de las empresas que han dejado de funcionar en Cataluña o el que han trasladado de Cataluña. Tienen que hablar de tantos bares, tantos restaurantes, tantos negocios que han cerrado en Cataluña. Eso es lo que tienen que hablar, hablo como periodistas, como gente fieles a su trabajo, a lo que saben hacer, eso es lo que tienen que hacer. Y además, Ayuso, pues yo la verdad que cada vez admiro más a Ayuso, yo antes a mí no me caía tanto, pero es que ahora cada día la admiro más. ¿Por qué? Por sencilla razón, porque pasa de todo eso. Ella hace su política. Ella lo que está gestionando la economía de Madrid y se preocupa por Madrid, está intentando compaginar esta pandemia con la economía. Y está intentando también ayudar a todos los autónomos en Madrid y hacer una buena gestión en Madrid. Todo mi deseo, de verdad, todo mi deseo que Ayuso gane las elecciones del 4M. Pero yo no lo veo tan claro si no apoyamos todos a Ayuso para ganar estas elecciones. Bueno, ya que hablamos de Madrid, yo lo que quiero pedir es que no voten a la izquierda, por favor. No votéis a la izquierda. En Madrid, no votéis a la izquierda. Nada más. Yo soy muy purista y creo que fuera de campaña electoral no se puede pedir el voto, ya que... Porque usted es político, él, ¿no? Efectivamente. Él puede hacer lo que quiera. Yo pago mis impuestos. Yo también, por favor. Lo único que ha reflejado Rabi, pero permítame que me meta en esa situación, lo que se está viendo en las encuestas, ¿no? Que simpatizantes o afiliados, no sé cuál es tu condición, de Vox, ven en Ayuso la respuesta al problema. Pero ojo, que esto puede tener al final un aspecto negativo, que es que tanto votos de Ciudadanos o votos de Vox, que dado los límites que exige la ley electoral madrileña para poder entrar en la Asamblea, se pudieran perder y Ayuso no llegara a gobernar. Todas las encuestas dan por perdido a Ciudadanos, dan por hecho que no alcanzará el 5%, que es, sí, salvo una, la de ayer del español, que llegaba al 5%, todas las demás le dan que no alcanza el 5%, que Ciudadanos se convertirá en extraparlamentario, cosa que parece razonable, después de la traición que ha cometido con sus pactos, ¿quién va a votar a un partido que no cumple con sus acuerdos? No pasa lo mismo con Vox, a pesar de que mucha gente de Vox está diciendo que está dispuesta a apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Sí, yo lo que no sé es qué parte del acuerdo de gobierno no ha cumplido Ciudadanos con Isabel Díaz Ayuso, yo creo que se ha convocado... Bueno, es lo que pasó en Murcia y en Castilla y León y tal. No, no, o sea, quiero decir, perdón, quiero decir que si me lo vas a explicar estaré encantado de escucharlo, estaré encantado de escuchar qué parte del acuerdo en Madrid no se ha cumplido, y porque si lo de Murcia va a romper todos los gobiernos PP Ciudadanos, ¿por qué no se ha roto el de Andalucía y por qué no se ha roto el de Castilla y León? Y el presunto golpe de Estado con el PSOE y con Podemos para presentar... Golpe de Estado son palabras mayores, Fernando. Sí, sí, no, pero yo es que lo he justificado hasta jurídicamente, y prueba de ello que los tribunales han dado la razón. Bueno, pero... Esa moción de censura donde iba a entrar primero en Murcia y ahora en Madrid, entraba Ciudadanos en la quiniela, entraba Ciudadanos y Aguado lo sabía. Y Aguado lo sabía. Ese gobierno se ha roto, mucha gente de Ciudadanos se ha ido de Ciudadanos, y lógicamente habrá gente en Ciudadanos que está dispuesta a defender, que no había motivo y tal, pero bueno, y concurren a estas elecciones, serán los votantes los que decidan si quieren que esté o no. Claro, pero quiero decir, esa fuerza a Ayuso le puede ser incluso perjudicial, es decir, si sale Ciudadanos con Inés Arrimadas, que ha dicho el otro día en un medio de comunicación que Ciudadanos opta por pactar con el Partido Popular y con Ayuso, es más, además, si se cumplen las encuestas con esa mayoría aplastante que va a tener la señora Ayuso, lo lógico es que Ciudadanos la apoyara, yo creo que Ciudadanos tendrá un peso, además, suficiente y suficientemente interesante para dejar algunas políticas extremas fuera del gobierno, y me parece interesante, pero si igual Ciudadanos, por poquito porcentaje, se quedara fuera de esa Asamblea de Madrid, igual gobierna la izquierda. ¿Y quién se va a alegrar aquí si gobierna la izquierda? Contará con Vox, contará con Vox. Tampoco me gusta que esté gobernando los transfugas, y un señor como el señor Aguado, que ha sacado desde el Roomgate, que se lo inventó él para desprestigiar a Ayuso. ¿Qué transfugas están gobernando los consejeros de Ciudadanos que se han ido al PP en Murcia? Ciudadanos no ha estado jugando al transfugismo en España a nivel nacional y a nivel particular. ¿Qué transfugas están gobernando ahora mismo en puestos de gobierno? Ciudadanos, no que esté gobernando, sino que esté haciendo de transfuga, precisamente con el gobierno central, apoyando al Partido Socialista y a toda la cohorte de izquierdistas que tiene. Te voy a explicar lo que es transfugismo. En Murcia y en Madrid, que en Madrid entraba en el pacto, no nos olvidemos que el señor Aguado era conocedor de ese golpe de Estado. Te voy a explicar lo que es transfugismo. El transfugismo es presentarte por un partido político, abandonar las siglas e irte de consejero, de gobierno, de otro partido. ¿Tú que tienes firmado un acuerdo en Madrid, lo vas a traicionar? Pero no. ¿Eso no es transfugismo? ¿No es sacar noticias falsas de Ayuso diciendo que vivía en un hotel? Eso no es transfugismo. Primero, hay dos partidos que están en coalición. Transfugismo es cuando un JETA, que cobra un sueldo político porque se ha presentado con una sigla de un partido político, coge y dice a las siglas del partido, adiós, pero yo me quedo cobrando el suelo. ¿Ciudadano no puede darle... ¿Qué habló usted de Ángel Garrido, que se fue del PP a Ciudadanos? No, porque se fue antes de las elecciones y se presentó con Ciudadanos. Se presentó con Ciudadanos y obtuvo su acta con Ciudadanos. Es decir, por favor, que yo he vivido el transfugismo y sé lo que es, porque si cambiamos el sistema electoral español y hay listas abiertas, entiendo que la gente se quede con las actas. No, 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 es que el transfugismo tiene un nombre y apellido que se llama transfugismo. No hay que cambiarlo. No hay que cambiarlo. Pero es que, Fernando, no sabes lo que es transfugismo. Con mucho respeto, no lo sabes. Y lo de Madrid, como lo de Murcia, era un golpe de Estado contra el gobierno de Murcia y de Madrid. No, a ver, Fernando, te lo voy a volver a explicar. El siguiente era Castilla-León y el siguiente era Andalucía. Pero te presentas en la lista de un partido político y te vas con otro y agarras tu acta de cargo público. Eso es transfugismo. Y eso ha pasado en el gobierno de la comunidad de Murcia, donde un consejero que era diputado por Ciudadanos, se ha ido con el Partido Popular y le eligieron por la lista de Ciudadanos. Si hubiera sido una lista abierta y lo hubieran elegido por su nombre y apellido, yo entiendo que igual se quiera agarrar al acta. Pero como en este sistema electoral que tenemos, que tampoco me gusta, se vota la lista de los partidos, creo que te debes a tus siglas un poquito. Yo permanecí en mi partido hasta el final, incluso cuando me hacían ofertas para irme a otros. O a lo que firmas, porque yo cuando firmo un documento, no hablo ni de partidos políticos. Vamos a hablar de las firmas de documentos. Claro, yo me voy a lo que yo estoy firmando. Perfecto. A lo que yo estoy firmando. Y si tú deslegitemas ese documento, el documento no tiene validez. Pero ¿qué me estás contando? Pero si tú firmas un documento y haces lo contrario... Pero tú jurídicamente, cuéntame qué parte del documento. En Madrid no se ha cumplido. Porque si me dices que porque no se haya cumplido en la Murcia, porque no se haya cumplido en la Murcia, yo dinamito el gobierno de Madrid, hombre, pero no lo entiendo. Y una y otra vez ha estado fallando al gobierno de Madrid, mintiendo, manipulando. Yo quiero diría... Dímelo, Cumbia. Absolutamente. Estamos a las puertas... Yo creo que nuestros espectadores son suficientemente capaces de decidir a si quien quiere que vaya a su voto. Si consideran que Ciudadanos ha hecho bien o no. Y aquí tenemos... Yo me has preguntado, yo no soy afiliado a ningún partido, yo soy libre, soy un ciudadano más, y soy patriota de España, español, y yo voto al mejor político. Y para mí, hoy día, el mejor político, hasta los catalanes que tienen miedo, es Ayuso. Y Ayuso, para salvar Madrid, de verdad, tenemos dos opciones. opciones. Ayuso o ocupa, ocupa, tenemos, subir los puestos, paro, cerrar los negocios, escapar a las empresas. Tenemos lo que pasó el otro día en Vallecas. Eso es la izquierda. Y todo eso. Eso es la izquierda. Lo que ha sido siempre, violencia, violencia, y más violencia. Eso es la izquierda. La violencia en la calle. Eso es la izquierda. Yo con todos los respetos a los dos, que además hemos debatido en inmensas ocasiones, creo que habéis caído en la trampa, creo que habéis caído en la trampa, de los aparatos de comunicación de los partidos, en que han creado, esta imagen de que, o comunismo, o libertad. O esta opción, o la otra. Y creo que, la sociedad española es suficientemente inteligente, para saber que hay, una amplia gama de colores políticos, para votar diferentes cosas. Pero cuando votáis a favor de los presupuestos, unos presupuestos que van en contra de la nación, eso también tiene un nombre. ¿Qué presupuestos se ha votado a favor? ¿Tú crees que, qué presupuestos se ha votado a favor? ¿Me estás intentando insinuar que Ciudadanos ha votado a favor de los presupuestos? No, a abstenerse, es lo mismo, si es que es lo mismo. Pues igual el mismo error que entró Vox, el mismo error que entró Vox, cuando los presupuestos generales del Estado, había que haber votado que no a esos presupuestos, porque tú no puedes financiar la violencia de la izquierda. ¿Qué presupuestos de Sánchez? Yo creo que votó en contra, pero vamos, en definitiva, y Vox lo que hizo fue abstenerse en los decretos de fondos europeos, que además le daba todo el poder a Sánchez. Sí, un error tremendo de Vox. Un error tremendo. Tremendo, que luego lo ha reconocido, luego lo ha reconocido y se lo dijimos. Yo lo que digo, la sociedad no es todo blanco-negro, señores, que no va a haber una guerra civil el día de mañana, que usted no se tiene que posicionar entre derecha e izquierda, que si usted quiere votar centro, vote centro, pero que la gente... ¿Hay un centro asistido en España? Si la UCD se acabó, se ha acabado UPyD, Ciudadanos se ha acabado también. Es que existe el centro en España. Te voy a devolver la pregunta. El centro no existe, se acabó. Ha sido beneficioso... Ha sido beneficioso para la historia de España el dividir y polarizar a la sociedad entre izquierda y derecha, que unos son los buenos y otros son los malos. Lo que sí es bueno para España son políticas reales y verdaderas en contra de la demagogia de la izquierda. Eso es lo bueno. Y dejémonos de izquierda, de derecha, de centro y de medio pensionista. Pues mira, la izquierda tiene... Por ahí no va la cosa. Pues la izquierda tiene buenas políticas... Que hay que pagar facturas. Todos los meses hay que pagar facturas. La izquierda tiene buenas políticas sociales y la derecha, o digamos, liberales, o ese es mi punto de vista personal, tienen buenas políticas económicas. Y yo creo que la mezcla de las dos cosas es positiva. Que estamos en el siglo XXI. Que querer ver todo rojo, blanco o negro... Pero quién lo está viendo así. Ahí me parece del siglo XIX. Pero si lo que estamos denunciando es la violencia y toda la demagogia de la izquierda. Si es que lo que tú no puedes es estar apoyando en unos determinados sitios a la izquierda y en otros decir lo contrario como tú en este momento. ¿Por qué no? Porque se está apoyando en Murcia a la izquierda y aquí no. Es igual de impresentable. Se está apoyando hasta incluso en Valencia. Es igual de impresentable. Tony Cantó te lo puede comentar como ha habido gente de su propio partido de Ciudadanos del cual Tony Cantó lo sabe perfectamente que querían apoyar a la izquierda. Las políticas son las personas y las personas como gobiernan. Y para mí no es igual de impresentable el señor Sánchez que me parece un gran impresentable que incluso el señor Gabilondo. Y me parece que por ejemplo la actual vicepresidenta Yolanda Díaz no me parece tan impresentable como el señor Iglesias. Quiero decir, yo con mi capacidad política y de pensar y de razonar intento ver qué personas puede intentar buscar el interés general y quién busca el interés personal o quién busca dividir y confrontar o quién busca su estrategia personal. Entonces quiero decir, al final, al final... La respuesta está en el españolito da piel que paga los impuestos y que al final se encuentra una situación como la de Vallecas. ¿Se puede pactar con la izquierda para quitar a uno de derecha? Como la de Vallecas, la de Cataluña y la de Valencia. Te devuelvo la pregunta, Fernando. Como la de Vallecas, la de Cataluña, la de Valencia y la de Baleares. ¿Se puede pactar con la izquierda para quitar a uno de derecha sobre la derecha o no? La de Castilla y León. En cuanto empiece la campaña electoral les aviso para que participen en el mítin correspondiente. Todavía no ha empezado y afortunadamente nuestros espectadores han podido escuchar puntos de vista diferente porque esto es un espacio de libertad. Aquí nos gusta confrontar ideas para que ustedes saquen sus propias opiniones. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Gracias, Raad Salam Naaman por estar con nosotros. Un placer, siempre. Mucho éxito con esos programas sobre religión que a partir del día 18 cada domingo tendremos a las 11 de la mañana aquí en Distrito Televisión. Mucha suerte con ello. Muchas gracias. Y don Fernando Martínez Salam muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. Disfruten del fin de semana. Mantengan la prudencia que el virus sigue ahí fuera. Seguamos prudentes. a ver qué tal llegamos al verano. Nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡No es! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estoy corriendo a esto! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!